Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y hoy vengo con un video que creo que nos va a gustar muchísimo a las chicas. Eso es como un poquito más light y va a ser un poquito más largo de lo normal, pero como que traigan café, aromática, no sé, algo. Y nos sentamos a ver cositas de las que nos gustan. Hice unas compras y les quiero mostrar. Yo casi nunca muestro acá lo que compro, más lo muestro como en Snapchat e Instagram, pero... Ay, hoy dije, hagamos un video que seguramente les va a gustar, yo sé que sí. Bueno, les cuento. Entonces, estas son compras que hice acá en Colombia y otras que hice a través de la página de Buying Coins. Lo primero que compré fue este pegante para pestañas que hace 200 mil años está en Colombia, pero que yo no lo había encontrado. Y me costó 16 mil 900 pesos. Es el americano, es buenísimo, realmente es buenísimo. Y pues me ha gustado mucho. Yo había usado el nacional y como que, aunque no soy muy experta poniéndome pestañas, soy como muy nueva en el tema. Pero igual el dúo me gustó más. Estuve varias horas en un evento así chévere y me duraron perfecto. No pasó nada. Bueno, además de eso también compré esto que ya me tenía loca, 800 chicas de YouTube mostrándolo. Me compré el iluminador de Samy y me compré también uno de los rubores. Este iluminador es en el tono Damon Glow. Damon Glow y lo he usado dos, tres veces. Viene acá abajo con una brochita, pues que yo casi no uso. Uso más otra que es tipo abanico. Esperen. Esta. Esta es la que yo uso para el iluminador. ¿Ven que es súper delgadita? Esa. Con esa me pongo. Esas son de, las importa también, Dolce Vela, para quien necesite. Bueno, ese me lo compré, pero después me di cuenta, o en el momento en el que compré me di cuenta que vienen dos más. Entonces quiero comprar los otros dos iluminadores. Bueno. Pobrecita la niña que no tiene iluminadores. Me compré el rubor, este rubor, que es en el tono pink rosas, tono dos. Así dice. Me pareció súper lindo. No lo he usado todavía. Está súper nuevo. Igual, debajo trae una brochita, que tampoco uso nunca. Bueno, eso es así como, como de acá, de maquillaje, de acá. Bueno, ahora sí las compras de Vine Coins. Lo primero que me compré fue estas tijeras. Vienen con pernillita y es para cortar cejas. Pues les quiero decir que ya me trasquilé un pedazo acá. Porque es súper nuevo para mí, pero... Ay, pero pues igual, si tú no intentas, no lo vas a conseguir nunca. Me parecieron geniales. Y bueno, hay que practicar, ¿no? Además de eso, me compré algo muy, muy chévere, que yo sé que todas queremos, Vine Coins. Esta es la silicona con la que se lavan las brochas. Entonces, tiene esta parte de acá. Bueno, miren, tienen chupas. Esta parte de acá es para que tú lo pongas en el lavamanos. Así, y acá dejas la parte del sifón. Y pues esto lo apoyas en toda la zona del lavamanos, entonces te va a quedar como así. Y tú pues lavas, no la tienes que tener en la mano. Me pareció increíble. Ya la usé, obviamente, el mismo día que llegó la usé. Entonces, no. Está buenísima. Es de silicón. Súper chévere. Súper, súper chévere. Quizás más adelante compré una para sortear aquí entre las chicas de Colombia. Déjenme saber si les gusta, pero yo creo que sí les va a gustar, obviamente. Compré esto. Que ustedes saben para qué es. Yo no lo tenía. Yo tenía el que era solamente para poner la cámara. Que con ese grabé muchos vlogs. Y bueno, este que me hacía falta. Porque a veces uno quiere tomarse una foto con el celular o algo. Y no tiene modos. Sí, tipo selfie, pero con varia gente que sea lejos. Eso me gusta. Compré algo que voy a desempacar. También es para el celular. Lo adoré. Yo pensaba que esto era como una fantasía. Que eso no existía. Que solo se veía en fotos de internet. Pero sí existe. Es una luz para el celular. Tiene acá su botón de prendido y apagado. Y acá tiene como la intensidad de la luz. Es buenísima. Funciona perfecto. La puse en el celular, funciona perfecto. Y viene con un cable USB. Y se ve. Supongo que es por si uno quiere usar la luz en otro lado, ¿no? Sí. En otro dispositivo, digo. Compré una de estas esponjas de maquillaje. Y al ojo se ve como un poco imperfecta. Pero claro que ustedes saben, fue en Buying Coins. Obviamente no voy a conseguir una de Real Techniques en Buying Coins, ¿no? Pero la compré porque tiene el mismo corte exacto que la de Real Techniques. Y a mí me gustó mucho, yo tengo una de Real Techniques que me regaló Vivian Aya, por si quieren ir a su canal. Y me pareció perfecto, primero esta parte de acá y este, este aquí como sesgado, diagonal, corté así. Entonces me pareció increíble la forma, como que me adapté mucho. Esta está bastante dura, está seca, entonces hay que ver cuando la moje y eso. Pero bueno, aguanta, yo quería como conocer, a ver si de verdad, cómo eran. Porque se veía muy perfecta en la página. Y aquí se ve bastante porosa, por fuera. Pero pues igual tengo que darle el chance de usarla porque no la he usado todavía. De todas maneras, ustedes saben que en Buying Coins las cosas son súper, súper económicas. Entonces no es como, ay, perdí la plata, no. Entonces bien, también compré, este sí es de afuera. Eh, también compré, este polvo, el Benay. Yo sé que muchas lo conocen. Y no lo he estrenado, viene completamente sellado. Bueno, lo voy a usar próximamente. Compré este guante, que es para la plancha, para cuando me voy a planchar el pelo. Entonces tú te lo pones y puedes manipular la plancha. Digamos que con esa te planchas y con esta manipulas la otra esquina. Y pues este te protege el calor. Y ya lo usé una vez, me hice bolas, pero tengo que como intentar varias veces para poder cogerle así como, como el ritmo bien al guantecito, porque mi plancha no es, o sea, tiene una parte que no es muy protegida. Mejor dicho, mi plancha pasa calor. Si yo le agarro la otra punta, para asegurar así, pasa mucho calor y me he pegado unas quemadas. ¿Qué digo? ¡Ay, Dios! También compré esto. Ojo que esto es imitación. Dentro de la página de Vine Coins, que es el primer o sellador de poros de Benefit. Me llegó así en esta caja y la caja... Yo no conozco la caja original, pero yo pienso que esta puede ser muy parecida, miren. Hasta el momento, el producto lo he usado dos veces y me ha parecido bueno. No me ha parecido malo. No puedo decir que es súper guau. Seguramente como no es el original, pues no es súper guau. Pero tampoco sé cómo se comporta el original y cómo se comportaría en unos poros como los míos. Porque es para disimular poros. Entonces, no sé. Creo que no puedo dar una apreciación perfecta porque, pues, este no es original. El original nunca lo he puesto sobre mi cara. No sé. Y todos los poros de la gente no son iguales. Además, compré dos bandejitas de estas. Miren, en Vine Coins, si las quieren comprar, están dentro del área del hogar, dentro de cocina. No las van a buscar en maquillaje ni nada de eso. Por ejemplo, para esto de los polvos, miren el espacio. Está perfecto. Antes te sobra acá un pedazo. Entonces, bueno, así. Lo que hice, ellos lo ofrecen para la nevera. Y yo realmente los pedí para la nevera. Pero resulta que... Que después, cuando ya llegaron, yo dije... Oh, no quiero que sea para la nevera. Quiero que sea para mi cajón donde tengo el maquillaje. Entonces, utilicé uno para el maquillaje y el otro lo tengo volando. No sé qué voy a hacer con él todavía. Si la nevera o otro cajón. Pero, bueno, eso. Eso fue. Ah, de regalo, Vine Coins, me mandó dos cositos de estos. Ya regalé uno. Son, ¿cómo se llama esto? Metros, cinta métrica. Metros. Y le regalé uno a una amiga muy especial que lo usa con sus pacientes. Entonces, bueno, esas compras de Vine Coins. Pero acá se me estaba olvidando una cosa. La semana pasada compré esto. En Home Center, para quien quiera, para quien esté interesada en comprarse algo lindo. Esta cajita. Que no sé ustedes para qué la usarían. Pero yo le encontré el uso perfecto indicado para mis bases. BB Creams, primers. Eso. Ahí. Entonces, ahí tengo todo. Lo tengo aquí sobre el mueble de la ropa. Que también lo compré. Y ahorita les voy a mostrar. Y compré también de la misma gama de esos decorativos. Compré este, redondo. Vean. Me pareció hermoso el carro. Habían también, para quienes hacen en Colombia, había también de bicicletas. Hay en color verde limón y en color fucsia. Muy lindo. El de verde limón tiene carros antiguos. Se supone que es una línea que muestra carros de la Habana Cuba. Divino. Divinos también, pero... Pero es que a mí el verde... No me gusta. Entonces... Bueno. Quitándole la tapa. Lo que hice fue usarlo para esas brochas que no me caben en la manta de brochas que tengo. Entonces las metí acá. Ahí están. Mis otras brochitas. Eso. Y además me decoran hermoso, hermoso, hermoso. Me parece divino. Díganme si no. Es que están súper lindos. Y ven la pared de atrás. Es una pared menta. A mí me parece que... Que deje el tono de la pared como muy claro. O sea, cuando yo lo veo, sí, obviamente se ve menta. Pero para grabación, yo sé que ustedes la ven como azul, claro o raro, ¿no? Pero bueno, es menta. Entonces como esa pared es menta y esta pared es blanca, me hace juego esto menta con el blanco. Y allá menta y todo. ¿Sabes? Bueno, sí. Esas fueron las compras que hice. Creo que vamos 13 minutos. Ah, bueno. Y les voy a mostrar el mueble que compré para mi ropa y maquillaje porque no tenía. Y con esto ya terminamos el video. Bueno, entonces un abracito. Los dejo con la imagen el paneo del mueble. Y pues nada, nos estamos viendo. Besos y abrazos, chicas. Gracias por el apoyo. Si te gusta estar en redes sociales y tienes Snapchat, sígueme allí como Claume Locotón. En la mayoría de las redes sociales me sigues como, me encuentras como Claume Locotón YT. Sin embargo, debajo de este video, en la cajita de información, te voy a dejar los links a las redes sociales directamente. Así que solo pinchas y te llevo allá directo. Un abrazo. Y bueno, cuéntame si viste este video y si vas a las redes sociales a seguirme y me vengo por el video de las compras. Besitos y abrazos. Que Dios te bendiga. Chao. Chao. Chao.